Hola, soy su amigo Esteban Govea y este es su canal Grifo Editorial. En esta ocasión vamos a revisar la obra de Ursula Le Guin titulada El Mundo de Rockanon. Sin más preámbulo, comenzamos. La novela es un fix-up compuesta por un prólogo, publicado originalmente como un cuento independiente, seguido luego por un relato más largo que es propiamente la novela. El cuento se titula El Collar y en él seguimos a Semli, la heredera al trono de un reino de un planeta llamado Formalhaut II. La joven y recién casada, a pesar de su ascendencia noble, viene de una familia venida a menos y tiene como única riqueza el vestido bastante lujoso de su boda. Pero sabe por historias de una reliquia familiar que es una piedra preciosa azul unida a un collar y que fue perdida hace mucho tiempo por alguien en su familia. Su obsesión la lleva a recuperarla y para ello tendrá que acudir a otra de las razas inteligentes de su planeta, los Gdemiar, que son como los enanos del Señor de los Anillos, pero con tecnología de la era industrial, gracias a la ayuda que su raza recibió de la Liga de Todos los Mundos, que es una organización galáctica predecesora del ecumen. Además, esta raza de seres inteligentes cuenta con una nave que viaja a la velocidad de la luz. Sam le acude con esta gente para que la lleven a la ciudad al final de la noche y ahí es donde encuentra a Rokanon, un antropólogo que trabaja para la Liga. Este primer cuento muestra ya el mundo en el que ocurría el resto de la historia. Es un mundo que mezcla elementos de ciencia ficción y de fantasía. En él, diferentes razas de humanoides telépatas conviven con viajeros espaciales, con gatos voladores y con una liga de planetas, como ya la mencioné. La genialidad de Ursula Le Guin consiste justamente en que esa delicada mezcla nunca se rompa y se mantenga verosímil. De ahí que el lenguaje del narrador esté más cercano a una narración épica que a un relato de ciencia ficción dura. El resto de la novela relata la historia de Rokanon, como ya mencioné, un antropólogo galáctico que trabaja para la Liga de Planetas, cuya función es viajar a mundos lejanos, a varios años luz de distancia, para establecer contacto con ellos. Él es quien, gracias a la visita que recibe de Semli, empieza a interesarse por Formalhaut 2 y decide organizar una misión antropológica, ya que advierte que la Liga, al avanzar a una de las razas que habita ese planeta, causa más daños que beneficios. Así pues, Rokanon viaja con un pequeño contingente para estudiar los pueblos del planeta y determinar un curso de acción, pero su viaje se complica cuando un grupo de rebeldes bombardea su nave y asesina al resto de su tripulación. Quedando como único sobreviviente, Rokanon se decide a contactar a la Liga, y para ello necesita atravesar todo el continente, infiltrarse en la base enemiga de estos rebeldes que bombardearon su nave con la esperanza de usar uno de los ansibles, que son aparatos que permiten la comunicación a través de grandes distancias espaciales sin retraso, sin el retraso de los años luz, llegue instantáneamente de un lado a otro. Además, se trata de un dispositivo que tendrá más usos en posteriores novelas de Úrsula Lewin, entonces el concepto irá adquiriendo mayor importancia. Así pues, durante la novela seguiremos a Rokanon y al resto de sus acompañantes. Lord Mogen, que es descendiente de Semli, Kyo, que es un miembro de otra raza inteligente que habita Formal House 2, que son los Fia, que se caracterizan por compartir una mente de colmena, y por lo tanto Kyo posee cierto nivel de telepatía. Y hay otros aliados y escuderos que son parte del séquito de Mogen. La trama de la novela se centra justamente en el viaje, y en los desencuentros y desavenencias y peligros que corren los personajes, de modo que en ese sentido es bastante lineal en su desarrollo. Pero, como es una novela corta, esto contribuye a serla bastante sencilla, digerible y de rápida lectura. Esta es la primera novela que compone el conjunto de las historias de Hein. A la propia Úrsula Lewin no le gusta el título de ciclo de Hein, o Heinish Cycle, como le llaman en inglés, que sugiere que todas estas novelas fueron construidas con el cálculo para que fueran una especie de universo compartido. En el prólogo a la edición en inglés, que reúne todas las novelas, Úrsula Lewin habla de cómo realmente se fue construyendo sobre la marcha, entonces que podría haber pequeñas, más bien lo que podría haber, y está segura de que las hay, incongruencias entre una novela y otra, o pequeñas contradicciones, cosas que no cuadran porque, digamos, no lo has hecho todas como con la intención de que fueran una continuación de la otra. Cada una responde a sus propias preocupaciones, entonces se fue dando orgánicamente que, bueno, compartieran ciertos elementos y tal, porque además creo que menciona que es mucho más fácil seguir creando sobre un mundo que ya está más o menos establecido. Por eso toma elementos como El Ansible, La Liga de los Planetas, El Ecumen, en fin, muchos de los elementos que van a continuar a lo largo de diferentes novelas de Úrsula Lewin, como La Mano Izquierda de la Oscuridad o Los Esposeídos. En El Mundo de Rócanon, a diferencia de las otras novelas que mencioné, Los Poseídos, La Mano Izquierda de la Oscuridad, no se encuentra tanto el interés antropológico que caracteriza a Úrsula Lewin, pero hay algo de eso ya, es decir, es una historia bastante más volcada hacia la aventura que hacia las preocupaciones antropológicas, pero están ahí ya algunas observaciones sobre la sociedad, o las diversas sociedades que existen en Formal How Toast, las observaciones que ha hecho el propio Rócanon sobre cómo afectó a este mundo el haber sido beneficiados, entre comillas, por La Liga de los Planetas. El interés antropológico que tienen las novelas de Úrsula Lewin no es casual. Ambos padres de la autora eran antropólogos. Su madre es Theodora Kreber y es conocida por trabajos sobre pueblos nativos de California y su padre, Alfred Kreber, es un notable antropólogo estadounidense. Y justamente en esta mirada antropológica radica parte del encanto y de la originalidad de las obras de Úrsula Lewin. Una mirada que permite relacionar aspectos culturales, fisiológicos, psicológicos, para entender cómo ámbitos que consideramos separados influyen entre sí, no sólo en las civilizaciones ficticias de los múltiples mundos que conforman el ecumen, sino en nuestro propio mundo. Al leerla entendemos cómo la sexualidad, la etnicidad y el lenguaje prefiguran nuestra visión del mundo y las instituciones mediante las cuales nos gobernamos o se ejerce el poder. Pero la novela en sí misma plantea interrogantes dignos de tener en cuenta, tales como, ¿tiene derecho una cultura a incidir sobre otra, incluso cuando sus intenciones son buenas? ¿Cómo clasificar el nivel de desarrollo de una cultura? ¿Cuáles son las consecuencias de introducir una nueva tecnología en una cultura que tiene formas de organización completamente diferentes? ¿Tiene una cultura el derecho a utilizar a otra en un enfrentamiento bélico que no le concierne? Y varias otras que seguramente ustedes como lectores sagaces que irán planteando por ustedes mismos. En conclusión, esta primera novela de las historias de Hein, de Ursula Lewin, está bastante buena, está ligera, se lee rápido, es corta, es sencilla, pero también sienta las bases de lo que va a ser la posterior preocupación de la autora con, como ya mencioné, la mirada antropológica. Hay elementos que no son del todo originales, como ya mencioné, muchos provienen de la fantasía tolkeniana, que además estaba bastante de moda en ese tiempo, sobre todo estaba de moda el hacer los cruces entre los géneros, entre ciencia ficción y fantasía. En este caso está muy bien logrado. Entonces esos elementos, aunque provienen de una tradición de la fantasía, están recontextualizados y adquieren un nuevo significado aquí. No pierde además su carácter de historia de ciencia ficción, es fundamentalmente una historia de ciencia ficción, pero el planeta en donde ocurre esa historia es un planeta que sigue algunas de las convenciones de la fantasía épica. Es, digamos, una buena puerta de entrada, además, creo yo, para el resto de las historias de Hain. Más o menos explica lo que es la liga de los planetas, explica las misiones antropológicas a las que van los emisarios. Da una idea de cómo son también el resto de las novelas, cómo ocurren, se ambientan en un planeta diferente cada vez, con diferentes protagonistas y usualmente con una diferente preocupación antropológica o filosófica. Es importante además mencionar que Ursula Le Guin pertenece a los autores de la nueva ola, de la New Wave, que es un movimiento de ciencia ficción que surgió en los años 60 en Estados Unidos. Bueno, creo que surgió realmente en el Reino Unido y se pasó a Estados Unidos y del cual forma parte también, por ejemplo, Philip Kallick y otros autores bastante conocidos, como Sturgeon, en fin. La New Wave se caracteriza precisamente por romper con la idea de la ciencia ficción dura, de la ciencia ficción de la época dorada, en la que las historias están basadas en su plausibilidad científica y técnica y además suele haber descripciones sobre cómo funcionan las cosas, la tecnología, etc. En el caso de Ursula Le Guin y los autores de la nueva ola, de la New Wave, la preocupación consistía más bien en la observación del ser humano, en cómo el avance técnico y en cómo las sociedades hipertecnificadas afectaban al ser humano. Entonces, parte de una preocupación mucho más, digamos, antropológica o filosófica o política que propiamente técnica o científica. Este tipo de ciencia ficción además da pie a lo que conocemos como el cyberpunk, que surge varios años después, pero comparte la preocupación sobre el ser humano en una sociedad distópica, que además se volvió distópica por la propia tecnología. Hay una especie de cambio en el paradigma, si la ciencia era vista prometeicamente como, digamos, la salvadora de la humanidad, como aquella herramienta que iba a permitir al ser humano salir del planeta, ir a las estrellas, ¿no? Pensemos en Star Trek. Esa visión es muy propia de la edad de oro de la ciencia ficción y con ella, con esa visión, es justamente con la que rompe la New Wave. Hay un salto simbólico, paradigmático, arquetipal, ¿no? Entre una época y la otra, una es mucho más optimista, la otra mucho más cínica o pesimista. Y, bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerden adquirir mis libros, ya sea La Poética Robot, mi libro de cuentos de ciencia ficción y fantasía, ilustrado por Raciel Esforza, o Los Onironautas, mi novela de ciencia ficción. Esto es todo por hoy, muchas gracias, nos vemos en un video más adelante. Ya saben, denle like, comenten qué otras obras les gustaría que revisáramos aquí en su canal Grifo Editorial y muchas gracias. Hasta la próxima.